Esto fue para Tula Tula, Tula, Tula traes Tú la sabes, chico Tula, 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 Tula Estamos aquí llegando a Tula Sobre de descansar un rato porque venimos sin dormir Y al rato fiestón machín Ahorita a las 4 vamos a una firma de autógrafos y soundcheck Sobre de unos tragos y fiesta loco El único que me asusta de ustedes dos era esto ¿Por qué te asustó? Porque tiene todo pintado Pero hombre Él también ¿Yo por qué? Por la cara inmenso No ¿Por qué? Porque me estás lavando ¿Qué onda locos? Ya estamos aquí en Tula Ya vamos a tocar ahorita en una hora aquí en el María Félix Todo chidote Al parecer se va a poner chido ahí de gente Al cenazo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchachos Aquí estamos en Tula A toda madre al parecer se va a poner chingón al show Echando un trago madre por el viaje Y aquí está Mache Aquí estamos en Tula Se va a poner chingón echando un trago a toda madre Mache 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 ¡Un palma arriba, un palma arriba! ¡Un palmas, un palma arriba! Estamos aquí en Tula acabando de tocar, está todo chingón el show, con toda madre la banda, éxito total, directo hasta arriba loco, chingón. Cánzalo, nada acabando de tocar, aquí en Tula, en el María Félix se puso por el mar y toda la gente reaccionó bien chido, ya se la sabe como siempre, entonces, claro, directo hasta arriba, reinando como siempre en donde sea, perros. Un saludo para el Darius, del Chilango, Romeo. ¿Qué te pareció el evento, güey? Ah, esto va todo a madre, esta zona es buen show, a toda madre. ¿Te gustaría volver a verlo? Loco, sí, amor. Y saludos a la banda. Para el Darius, saludos y chingón. ¿Qué te pareció el evento, güey? Chigote. ¿Qué te pareció el show, tú, carnal? Mira, pues yo lo vi desde arriba, güey, me pareció que estuvo muy bien, muy bien. Me va a quedar chiquita, pero... Mi dulce niña. Mi dulce niña, más. Mi dulce niña. Mi dulce niña. Mi dulce niña, más. Si se quita. Gracias.